El laboratorio de escenografía En cualquier tipo de construcción ligera y arquitectura efímera Contar con un espacio para la construcción y la idealización En cualquier modo y la materialización de los proyectos arquitectónicos efímeros En este caso la escenografía Es fundamental para que la puesta en escena, la concepción de la idea del espectáculo Sea un musical, sea una obra de teatro, una ópera Inclusive en cualquier modo el proyecto cinematográfico Es importante para que el creador, que es obviamente el ideador, el director En este caso estamos hablando y vamos a entrar en un mundo un poco más musical Tengan en cuenta que tiene un soporte detrás de él Que puede hacer que esa imagen audiovisual En términos generales tenga una concepción estilística mucho más clara Mucho más ordenada, mucho más llevada a un nivel profesional Creo que es fundamental que también en nuestra sociedad En esa capacidad que nos guste de creación En cuanto a términos musicales, dancísticos Contemos con la capacidad creativa absoluta De los diseñadores, de los escenógrafos, de los vestuaristas, de los maquilladores Pero también detrás de ese espacio que tenemos rodeado, que nos rodea En cualquier modo, en toda esa concepción del espectáculo Tengamos en cuenta que eso genera mucho Por un lado genera mucho más profesionalidad Y por otro lado genera una absoluta concepción clara De lo que va a ser un espectáculo estructurado para la formación general Creo que este tipo de tics, llamémoslos Que se encuentran obviamente en toda la ciudad Tics en cuanto a espacios de laboratorio Tienen que buscarlos Es decir, la persona, la concepción de la dirección En este caso, vamos a empezar a hablar un poco más Para el desarrollo del musical O de la puesta en escena de un monólogo musical Tienen que tener en cuenta esto El uso de los profesionales en diseño y construcción para la escenografía Es absolutamente fundamental Para que nosotros podamos poder entrar en una organización industrial mucho más clara Y que las artes visuales y audiovisuales tengan un sentido mucho más profesional Y de cualquier modo tengan el Made in Colombia mucho más claro Y a nivel de estándares internacionales Para esto, también es importante tener en cuenta Que detrás de todo este desarrollo De todo el diseño y la concepción Está la idealización Y creo que tenemos que pasar a la parte del estudio de diseño Que es el que nos va a aclarar un poco más A qué sirve toda esta infraestructura Y en qué modo se puede utilizar Sea del mínimo al máximo O del máximo al mínimo Es decir, no porque tengamos una infraestructura superior a nuestros alcances No quiere decir que no podamos contar con la mínima idea Porque en cualquier modo llegar al mínimo es fundamental Entonces vamos a tener una pequeña charla en el departamento de diseño Para determinar cuáles son los fundamentos estilísticos Que tienen que tenerse en cuenta para la puesta general de la escena Entonces creo que vamos Ya una vez visitado el espacio de laboratorio Que es donde encontramos los expertos en realización fenotécnica Y los expertos en realización ligera Para la arquitectura efímera Ya nos encontramos en un estudio O en un espacio de design En donde generalmente la concepción de la idea viene aterrizada Después de que nos presentan el proyecto dramatúrgico Y en este caso vamos a empezar a hacer un tic Un poco, utilizo la palabra tic Porque el proyecto digamos que ha empezado a mencionarlo Pero es como el boceto general De lo que va a hacer o va a conformar esa idea De lo que quiere en cualquier modo el actor O el músico o el intérprete Para la concepción de la puesta en escena Generalmente un laboratorio de escenografía Como este cuenta con un escenógrafo Con varios escenógrafos Con diseñadores de vestuario Con diseñadores industriales Con diseñadores gráficos Que es importante entender Que no solo la concepción de la obra O la obra no debe ser uno solo No es solamente el músico No es solamente el actor No es solamente el bailarín Sino que hay que entender Que es lo que está pasando Como en este momento Todas esas personas que están detrás De lo que está pasando de esta clase Aportan ese protagonismo escondido A la puesta en escena Todo ese desarrollo de la idea De la concepción, del estudio Y todo ese, digamos, ese desenlace Está basado única y exclusivamente En la idea fundamental Que es la idea En este caso Para mí, como es el obra Pues no es solamente Digamos que es No es este protagonista Desde el punto de vista historiográfico Y iconográfico Digamos que no vamos a entrar En factores históricos todavía O no tenemos tiempo Pero entendemos que El teatro es un lugar Que se desarrolló en Grecia Junto al hospital Que es una cuestión de terapia Para poder empezar A dar una puesta en escena Entonces tenemos que entender Que desde ese momento De la concepción del arte De la dramaturgia De la comedia De la puesta en escena Ese protagonista No se convierte Solamente en ese punto focal En ese punto de vista Sino que tiene que empezar A generar un tipo de estructura Es cierto Que la música Como decía Kandinsky Se convierte En un espectro abstracto La concepción musical Viene interpretada Digamos que A partir obviamente De la nomenclatura Rítmica De una escritura musical Pero cada uno de los seres Cada uno de nosotros Tiene una interpretación Absolutamente abstracta Del sonido Ninguno lo sabe describir Es imposible Se describe En octavas En quintas En dor En infas O así Digamos que las escalas Son completamente Enumeradas Pero Ese movimiento Que existe Después de esa puesta En escena Después de ese sonido Se convierte En algo abstracto Es indescriptible Nadie lo puede descifrar O al menos Desde el punto de vista De las teorías musicales De Kandinsky Es un poco difícil Entonces Esa teoría del color La teoría del color Abinada Al tema musical Se convierte Novedad En un punto de partida Para la creación Cuando el músico Cuando el director Cuando el que El que quiere En este caso ustedes Son los que Quieren en cualquier modo Transmitir No solamente Un sentimiento Digamos Egocéntrico Es decir Que viene De su interior Artístico No hablando De términos De ego Narciso Sino de ego De ese ego Para poder demostrar La capacidad Que cada uno Tiene de interpretación Creo Que es fundamental Que empecemos A construir El desarrollo De nuestros espectáculos Y nuestras puestas En escena Mucho más complejos Y ahí es donde Ese protagonista No es solamente Ese protagonista Sino que se va a convertir En absoluto En un absoluto creador Pero que tendrá Que estar rodeado Digamos que Toda esta Métrica De composición Que es la que Lleva un poco Al desarrollo Es la que nos va a dar En cualquier modo Un resultado Mucho más Mucho más complejo Las obras de arte O el resultado De una obra de arte Como en el pasado Como lo hablaban En el renacimiento Deben ser complejas La búsqueda De la independencia Minimalista Dentro de la concepción De la obra de arte Está basada En el estudio En el desmembramiento Es decir No porque yo tengo La posibilidad De cantar Y llegar a unos tonos Superiores O de ser Una Una Digamos que Una Una ¿Cómo se llama? Una 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 Cualquier instrumento Cualquier instrumento Y digamos que Un solo Un punto Este es el encuadre general De un espacio Que se vería Absolutamente vacío Si el músico O la banda Se convirtieran a veces En ese punto central Que es en cualquier modo Una crítica constructiva La que yo siempre he hecho En el que Hace falta La estructuración Para el desarrollo De un espectáculo Mucho más complejo Si nos ponemos A mirar Los grandes conciertos De las grandes bandas A nivel mundial La estructura Escenográfica La estructura De iluminación La estructura De efectos especiales Es absolutamente Compleja Pero eso parte No solamente De una concepción De dinero Parte también De una concepción Ideológica De una visión Superior Para la puesta En escena Es importante Que en cualquier Modo Siendo sus propios Directores O de pronto No teniendo Un director Tengamos en cuenta No solamente Los tics Hablándolo en términos Académicos De este pasado O el enlace Con el descargar Una app O de pronto En los programas O en las redes sociales No Es importante Que tengamos en cuenta Cuál ha sido El desarrollo Y de dónde nace Es como cuando Cuando Wagner Hablándolo en términos De Digamos Del live motive Encuentras El live motive No solamente Para el desarrollo De una ópera Estructurada Sino también Esa estructura Que le da A él Lo convierte En un absoluto Creador De espacios Absolutamente Elaborados Para el desarrollo Musical No era solamente Era la estructura De 60 A 70 Profesores de orquesta Que eran los que Hacían que En cualquier modo La ambientación De él Hablaba Creo que Ese es el punto Y del cual En cualquier modo He venido yo Trabajando Cuál es la importancia Que cada uno De ustedes Como creador Como músico Debe tener Absolutamente En cuenta Para el desarrollo De su obra Que no es más Que la búsqueda Un poco De ese claro oscuro Que digamos Que vayamos a ver A Caravaggio Vayamos a ver A Rembrandt Vayamos a ver Al mismo Velázquez Vayamos a ver La Furia Con la que trabaja Goya Digamos que Uno de los tics Que en cualquier modo Tenemos que tener En cuenta Que sean más claros Para ustedes Es absolutamente La pintura El cine El desarrollo De las grandes bandas Todo ese contexto Fotográfico Porque todo Se va a resumir A un encuadre Esto es un encuadre Es absolutamente claro Que todos Trabajamos Para el encuadre En el cine Trabajamos para el encuadre De la cámara Cinematográfica De la cinepresa En la televisión De la videograbadora En el teatro Trabajamos para el encuadre Del arco escénico Del teatro Ya sea de ópera O de prosa En los conciertos Trabajamos absolutamente Para ese maravilloso Y gran encuadre Que es obviamente La monumentalidad De estos teatros Efímeros Que se montan Y se desmontan En un día Creo que ahí Es donde viene el punto Pero A veces La preocupación Que yo tengo En cualquier modo En términos De unidad Estilística De lo que tenemos Tener en cuenta Absolutamente Acá Es una palabra Que se llama La estesis La estesis Mis queridos Viene del griego Que es Estudiar Es el estudio De las cosas bellas Entonces como nosotros O como ustedes O como en cualquier modo El creador absoluto De la puesta en escena Tiene que tener en cuenta Que la creación Y el estudio De cómo hacer las cosas bellas Tiene que absolutamente Ser fundamentado En la elaboración De conceptos Absolutamente claros Creo que Que en algún momento En esta época Y en este periodo Nos hemos olvidado Un poco de eso Del estudio De las cosas bellas Creo que tener la posibilidad En cualquier modo De entender Cómo funciona Ese método creativo Cómo funciona La fusión De elementos Entonces Si no hay dinero Pidan consejos Porque finalmente Los artistas Más allá Del tema Monetario Nos hemos convertido Y se ha demostrado En este tipo De crisis mundiales Que la opinión Cuenta Que la ayuda Cuenta Entonces somos Aquellos artífices De la verdadera Del verdadero estudio De la estética La estesis Debe absolutamente Primar No debe No Contemplar El estudio De la ambientación No es solamente El tema Del instrumento Es absolutamente Lo que vemos detrás Hay una cosa Muy fundamental acá No tenemos que olvidarnos En términos De realización Que no sabemos Quién es la persona Que nos está mirando Nunca Si estamos en un teatro O un encuadre cinematográfico Este sería De pronto Nuestra proyección No sabemos Quién nos ve No sabemos Por lo tanto El encuadre Viene dado De una crítica No porque somos En cualquier modo O es lo que a veces Muchos artistas famosos O músicos famosos Pierden ese respeto A la imagen general Y al encuadre general De lo que quisiera ver De pronto La persona del común Finalmente No todo Todo el mundo Tiene la posibilidad De estudiar O arte O pintura O escultura Pero es ahí En donde nosotros Tenemos que entender La integralidad Del artista Es fundamental Ese Ese Totum Que exige Obviamente Ese estudio No solamente Dentro del gusto Musical Y de ese orden Riguroso Que tiene la música Sino también Ese orden Que tiene que tener Una fusión Absoluta Si yo Y vamos a hacer Un ejemplo Aquí Bastante claro Si en este momento Por decir algo Vamos a hablar de un músico Entonces yo coloco Un músico Solamente acá Digamos acá Va a estar el músico A veces La selección De los espacios Depende absolutamente De la concepción De la dirección Dramatúrgica En cualquier modo Pero No pensemos Solamente A lo que estamos Escuchando O a lo que Queremos hacer Que se escuche Sino a lo que Queremos hacer Que se vea Un poco Aluciendo Al término teatral De lo que Significa teatro Que es lugar Para ver Y para escuchar Entonces Si ese artista Que está Si ustedes Los creadores Que están ahí Esperando En cualquier modo Cuál vaya a ser La propuesta De la creación Entendemos Que el desarrollo Del concepto Estilístico Viene fundamentado En la visión Entonces Ejemplos como este De bocetos Si creamos Una ambientación Es verdad Como decía Berek Que va hasta Un ladrillo Y la luz Para iluminar Pero también Es verdad Que la búsqueda Incesante De la perfección Armónica Entre iluminación Entre decoración Entre fotografía Entre música Es fundamental Es también verdad Que eso llama A un nivel Profesional Muchísimo mayor Entonces Entre más Estudiemos Entre No necesita Que el músico No es O a veces Digamos que Hemos tenido Grandes ejemplos Como Me viene en mente En este momento Un contemporáneo Que es Por ejemplo Michael Jackson Curaba Absolutamente Todo Era un absoluto Creador El inventor Y el Digamos El que hace Ese El que hace Input al video Y el que empieza A meter un poco Esa materialidad Plástica Dentro de sus Espacios musicales Tenemos que tener En cuenta Que sí No necesario Es necesario Que de cualquier Modo la visión Sea intrínseca En el pensamiento Del músico Pero también Es necesario Que se cuente Es contar Cuenten Con los profesionales Del año Entonces Por decir algo Ejemplos tan claros Como Ya no es Es también La pregunta ¿Cómo me quiero ver yo? ¿Cómo quiero ver que se vea? ¿Cómo quiero hacer que se vea ese espectáculo? ¿Hasta qué punto Tengo que llegar yo? ¿Hasta qué punto Quiero que De cualquier modo Esa estructura general Que yo tengo Del espectáculo De la música Sea simplemente Una 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 puesta necesaria En donde están tocando Cuatro músicos Sin ninguna ambientación Entonces ¿En dónde queden? De cualquier modo Todo ese Mundo Toda esa Cosmología De la irrealidad Porque finalmente La escenografía Y los espacios Del espectáculo Son tan efímeros Que duran poquísimo Es decir Duran ahí Empiezan y terminan En muy poco tiempo Es decir A menos que sean Digamos Obras plásticas En términos de pintura De escultura O de colación Pero la música Es absolutamente efímera La puesta en escena Del vivo En vivo Es efímera A menos que ya pasemos Obviamente A términos de video Entonces es Cómo estructurar esto Y cómo se estructura No tenemos tiempo En este momento Para poder generalizar O hacer una clase De diseño Llevándola desde la idea De la ideología Pero es cómo Hacer que nuestro ambiente Tenga Claro-oscuro Tenga pintura Tenga concepción Tenga una textura Diferente A esa Excesiva luminosidad Que De cualquier modo Contamina Un poco Ese romanticismo Porque La música Es absolutamente Ligada A un sentimiento Romántico Es decir Como le decía anteriormente Es tan abstracto Que puede determinar La tristeza El llanto La amargura El odio El repudio Es decir Hay una cantidad De elementos Absolutamente Digamos Dispersos En otras realidades Pero Vuelvo y repito Es la estés La búsqueda Creo que más allá Que dar un tic De cómo ir a buscar Es busquemos más Nuestro pasado Nuestros grandes maestros Busquen los grandes maestros De la pintura Busquen los grandes maestros De la escultura Para poder generalizar O generar ambientes Mucho más propicios Pero no se olviden De los profesionales Que rodean Entonces Por decir algo Muchas gracias En muchas ocasiones Este es un ejemplo Que yo he dado Muchísimo Que hago siempre Y es cómo Espaciar esto Entonces Cómo de pronto Nosotros De una simple habitación Vamos a sacar Esto ya se convierte En una silla Y entonces Acá vamos a tener El músico Que está interpretando Y de pronto Aquí vamos a tener El otro músico Pero cómo hago Que esta habitación Tenga un poco más De vida De romanticismo Entonces Por lo general El tema De la concepción De la iluminación Es fundamental Por las ventanas O en cualquier modo Por las puertas Digamos que ahí Entra un poco A jugar el tema Fotográfico En términos de video Pero también En términos de concierto Entonces ¿Cómo empezamos A determinar Que esa iluminación Que esos Juegos y haces De luz Nos empiecen A determinar Muchas formas Empezamos a entender Que hay detrás Egocentrismo Egocentrista De vidas Todo este tema Todo este tema En términos de encuadre Hace que el desarrollo De este tipo De laboratorios Que yo estoy siempre A mencionar La palabra laboratorio Es porque Existen esos vacíos Que de pronto Nosotros no entendemos ¿Cómo ese espacio Minimal o ese espacio De concepción De la escenografía Se convierte En un espacio Habitable No es lo mismo De una De una De una Simple idea De la concepción De un espacio En el que puedo tener Yo una silla Es como lo que hicimos En este momento Ambientando este espacio Que parece ser Un estudio de diseño Pero que en cualquier modo Es en verdad Un estudio de diseño Para él es completamente Diferente porque Es su espacio De su hábitat Es el desarrollo Pero No solamente Nos va a enriquecer La concepción O la concepción De la música Sino que también Está empezando A tener en cuenta Tics de diseño Para la concepción De una obra De arte Muchísimo más clara Entonces Creo que Obviamente acá No se pueden hacer Preguntas De todo este desarrollo Pero si es bueno Que entendamos Que la capacidad Y la concepción De sus espectáculos Viene Absolutamente De la concepción De la idea De una idea Que puede ser transmitida A través Obviamente De una imagen Pero que tiene que tener Muchísimo Contenido Dentro de la La posible transformación Que debería tener El espacio Podríamos hablar Muchísimo En términos historiográficos Arquitectónicos Pero De pronto Sintetizando Todo esto Es esa búsqueda De esas tesis Esa búsqueda De ese contenido Dramatúrgico De ese claroscuro Que nos pueden brindar Nuestros antepasados Nuestros antepasados Creo que eso es lo más fundamental De acuerdo En términos estilísticos En términos De Digamos De obra Que todo Que todo lo que Vayamos a desarrollar En pro De un espectáculo Sea única Y exclusivamente La formación Y el desarrollo Conceptual De cada uno De ustedes Dentro de un espacio Ya sea Macro O pequeño Por decir algo Este espacio Es tan sencillo Que lo podemos Convertir Lo podemos Transformar En un espacio Girantesco Para concierto Pero fíjense Que a veces Las grandes bandas Estructuran más En su juego De iluminación Y en sus juegos Mecánicos Que en la misma Que en la misma Puesta de escena general Digamos que El llamado también Es hacer un poco Esa reflexión Sobre el uso De los artistas Plásticos De los escenógrafos De los diseñadores De los estuaristas Para la concepción De su obra Podríamos Vuelvo y repito Por tiempo Hablar Tantísimo Y empezar a concretar A hacer un desarrollo De un proyecto Desde la concepción Mínima de la idea Y pasando por todo Ese texto Dramatúrgico En términos Operísticos Pero pues Finalmente No hay No hay ese tiempo Necesario Pero La síntesis Es santo Es simplemente eso A donde tiene que llegar El artista Absoluto Es a la búsqueda De su propia estesis El estudio De cómo hacer Las cosas bellas Sin olvidarnos Obviamente Que hay muchos profesionales Que nos pueden ayudar Entonces Ese ego Absoluto Que sienten algunos Y de pronto Lo que yo llamo Es la falta de respeto De a veces De pronto utilizar Un simple estudio O la casa Y olvidarnos De pronto De lo que está pasando Detrás No Todo es absolutamente Un todo Entonces El protagonismo No es solamente Del protagonista Todo ese equipo Que lo rodea Es absolutamente Protagonista Entonces Creo que De pronto Nos veremos En otra oportunidad Pero es acá La búsqueda Porque eso Por un lado Genera más trabajo Soporta los proyectos Genera una estructura Un poco Mucho más sólida No es lo mismo Trabajo Esto no es Un trabajo Un trabajo Ya sea En términos musicales No es un trabajo De uno solo Es un trabajo De muchísimos El soporte Que no se ve Es absolutamente El que se ve Porque al final Nos estamos haciendo Todo Para una sola cosa Entonces El consejo Y el tic Más grande Es estudiar Estudiar Los escultores Los escultores Las tesis Un poco de historia Estudiar Cuál es el entorno Cuáles son los profesionales Verdaderos Que hay en nuestro editor No es No es solamente Encontrar Alguien que está Especializado Alguien que Lo hace O por hobby O por traductoria Sino creo que A mí es más importante Empezar a contar Y a determinar Qué tipo de artista Quiero proyectar Y hacia dónde Quiero ir Entonces Compañeros Pues finalmente Muy agradecido A la invitación Del proyecto Creo que Que uno de los De los tics Como llamaba Giovanni Es que Hay que estudiar Y no estudiar En términos académicos Completos Sino hay que Mirar Observar Observar el mundo Cómo se está moviendo Sin olvidarnos Del estudio De algo tan importante Que es las tesis Que es simplemente El estudio De las cosas Muchas gracias Y Estamos Muy importante Gracias De las cosas De las cosas De las cosas Gracias.